¡Nada! Hasta el momento todo va muy bien. Querido, tenemos a casi todo el pueblo bajo nuestro hechizo. Y harán todo lo que nosotros les digamos. Ha sido un gran éxito. Tanto nuestra fuerza será total. Y nadie será capaz de detenernos. Hoy Volverton. Mañana, el mundo entero. Quiera creer a uno de nosotros. Es nuestro enemigo. ¡Buff! Tú no deberías estar aquí. Podrían convertirte en una... No, también han podido con Buff. ¡Enemigo! 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 ¡Los Hogwarts! Esta vez no podemos fallar. ¡Muy, Jalabrán! ¡Muy, Jalabrán! ¡Separémonos! ¡Vayamos tras ellos! No, es que no te das cuenta, son hombres lobo Por eso nuestra magia no ha hecho más que fracasar con ellos Son nuestros eternos enemigos Oh no, todos nuestros planes se han arruinado Los hombres lobos son sobrenaturales como nosotros Ni siquiera el gran jefe puede enfrentarse a ellos ¡Rápido! ¡Vamos, abuelo! Esperad, es que no os dais cuenta, tenemos que volver y detenerles Entonces todo el mundo sabrá que somos hombres lobo Tenemos que salvarles, aunque tengamos que revelar el secreto de nuestra familia Tienes razón, bien, ya que estamos esperando ¡Aú! ¿Qué vamos a hacer? ¡Detenerlos! ¡Ah! Muy bien, ¿quieren posar el mundo? ¡Vamos a dárselo! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Tenía razón, ustedes son hombres lobo Sí, pero cuando salga usted de su trance espero que se olvidará de todo No lo olvidaré, no lo olvidaré, no lo olvidaré, no lo olvidaré ¡Basta ya, payasada! Ya no hace falta que siga diciendo que vos latí, familia Gracias, a ver el mundo now Hoy Gracias. 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 Gracias.